¡Hey! ¿Qué pasa, traviesos? Estamos aquí en un nuevo video. Bueno, esto más bien que un video es un aviso. Y esto, vaya, os traigo algo que os va a molar mucho. Depende, yo qué sé, si sois muy fans del canal, pues sí os va a molar, pero si estáis aquí de paso solamente porque os aburrís y para perder el tiempo, mi canal, pues tampoco es como si vaya a importar mucho. Podéis pasar al siguiente video, que en mi canal hay videos mejores, ¿vale? Bueno, bueno, para la gente que sí es bastante fan de mi trabajo y de lo que hago y que realmente está interesada en todo lo que estoy trabajando y en el cómic y en mis hijos y en todo ese rato. Como dije en un video anterior en el que promocionaba esta cosita. Y estamos en... estamos en septiembre. ¿Qué pasa? Que ahora en septiembre, como aún no se han impreso, pues están... Solamente queda este, ¿sabes lo que digo? Este es el único que queda, bueno, aparte de otro que es el mío, pero... Estos son de la primera impresión, el último que queda. Y dije... ¿Qué hago con esto? No sé. Sí que he pensado en algo, o sea, dije, puedo venderse a un amigo, pero no es justo, ya que hay muchos fans que realmente están babeando por esto y es como... Creo que quise daros esta oportunidad de poder conseguir este, este, este... Este... Comisito. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Recordáis cuando hacía concursos de dibujos? Tengo ganas de hacer un concurso, no puedo dar de premio. Obviamente ya lo intuís, pero bueno. Concurso de dibujo. De... del cómic. Para conseguir el tomo uno. A ver, os voy a explicar cómo funciona esto. Va a tener la misma dinámica que los anteriores concursos de dibujo, aunque mucha gente no se va a acordar, ya que solamente la gente muy veterana del canal, pues sí, supe una época bastante antigua y bastante... Ya hemos cambiado un poquito, ya he evolucionado, creo, sigo dando keringue, pero no tanto. Va a ser la misma dinámica. Esto me pasa por no escribir guiones. ¿Hacéis vuestro dibujo? Sé que aún no sabéis, no habéis podido leer esto, pero algunos sí han llegado a enterarse un poco de la historia. Conocéis a los personajes bastante, de hecho he hablado mucho de ellos y he hecho bastante animaciones y todo ese día. Así que podéis hacer, tenéis la opción o hacer un fanart de algún personaje o de algo relacionado con el cómic. O podéis hacer un fanart de cualquier otra historia mía, tengo algunas en cuatro, dos noches, o de mí, o de algo relacionado con el canal, yo que sé, como si queréis dibujar al Baby Kuma, que está ahí. Bueno, los del canal creo que no conocéis al Baby Kuma, solamente los de Instagram y los de Whatsapp me lo conocen. Es como Monokuma reencarnado en perro. Ay, perdón, te desperté. No quería despertarte. ¿Te has tirado un pedo? Cachoguarro de mierda. Entonces tiene que ser algo relacionado con el canal, ya sea, ¿cómo tenéis que publicarlo? Podéis enviarlo a este correo, que aparece aquí, si edito bien el vídeo, aquí. No, aquí está muy feo. Aquí está. Me encanta tener el poder de poner cosas en las imágenes comunes. ¡Pah, Todoroki! ¡Pah, desentado! ¡Pah! ¿Qué cojones es eso, tío? Podéis enviarme vuestro dibujo a ese correo con el hashtag... No se me ocurrió ningún hashtag, fíjate. Hashtag Quiero Mitomo. Ese hashtag está bien, hashtag Quiero Mitomo. Se me ha acabado de ocurrir. Podéis enviármelo con ese hashtag y así yo entenderé que es el cómic... Que es el dibujo para el concurso. También podéis publicarlo en Instagram con el mismo hashtag. De verdad, no me lo enviéis por mensaje directo ya que no suelo leer los mensajes directos. Es que, es que hay mucha gente que me habla y no puedo hablarlos a todos. Así que, no sé. O Instagram o por Gmail. Es bastante fácil. Yo siempre intento ser muy objetivo en estos concursos porque no tiene gracia si digo... Pues ganas tú porque eres mi amigo. Si queréis tener esto en vuestras manos, ya sabéis qué hacer. Cualquier duda, en la caja de los comentarios trataré de estar activo y responderos. Y ya estaría. Pues hasta luego. ¡Gracias!